La canción siguiente es una canción muy trascendente en América, en América Latina es un himno fue una vez nos propusieron ir a Nueva York, a un festival de Nueva York y nos dijeron, bueno, en un festival por lo regular se cantan baladas no se cantan canciones rítmicas, nosotros hacíamos casi todas las canciones rítmicas entonces nos dijeron, tienen una semana para hacer una canción bueno, aceptamos el reto y escribimos esta canción la canción se llama Ahora que soy libre Ahora que, ahora que soy libre con te Ahora que, no tengo que ser fiel a nadie Ahora que, soy libre al fin, para elegir con quien vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar Ahora que, soy libre al fin, para elegir con quien vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar Que un grito amate Ahora que, ahora que no quiero recordarte Recordarte qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste. Ahora que soy del fin para elegir con quien vivir no me puedo olvidar que fui tu amante. Ahora que soy del fin para elegir con quien vivir no me puedo olvidar que fui tu amante. Ahora que soy del fin para elegir con quien vivir no me puedo olvidar que fui tu amante. ¡Gracias!